Emilio Tasia, 27 años, administrador de empresas, Monterrey, Nuevo León. Se considera inteligente, protector y buen amigo, pero también sabe que es explosivo y confiado. Su familia lo es todo para él y les dedica todo lo que logre en la isla. ¡Ahí lo tienen, Emilio Tasia! ¿Sabes en la que te estás metiendo, compadre? Sí, una experiencia y aventura y vamos a dar lo mejor. ¿Has visto emisiones anteriores de la isla? Así es. ¿Qué has aprendido? Pues he aprendido el no es de dejarte vencer y guardar mucho la calma y no perder el tiempo. El equilibrio, oye. ¿Tu peor miedo? Mi peor miedo sería caer en la desesperación y perder la cabeza. Ese podría ser mi mayor miedo. Muy bien, por favor, toma. Adelante, lo último que se pierda es la cabeza. Seguimos con más participantes.